Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que nos demuestra que la oposición está moralmente derrotada y que ya no saben que hacer para frenar a la 4T y es que ahora resulta que estos personajes mezquinos están invitando a cantantes y actores famosos a que formen parte de sus filas y ellos se enfrenten a Morena en las elecciones del 2022 donde estarán en juego varias gubernaturas de diferentes estados de la república, el que más está dando de que hablar es Quintana Roo y es que Roberto Palazuelos puede encabezar la alianza va por México y aquí es donde nos damos cuenta la desesperación de estos personajes, lo que nadie esperaba es que el día de ayer salió a la luz la verdad de este personaje llamado el diamante negro y todo fue gracias a una investigación de Lidia Cacho, también el presidente Andrés Manuel rompió el silencio y aquí te tenemos todos los detalles porque vaya la cochinada que salió de Roberto Palazuelos quien no solamente está aliado con la delincuencia sino que se robó varios terrenos en Tulum, pero que es lo que está pasando pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te puedes estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora sí pasemos a la información y es que familia esta noticia está dando mucho de que hablar pero sobre todo nos demuestra la desesperación de la oposición para frenar a la 4T en las elecciones del 2022 y es que todo apunta a que Morena se llevará la mayoría de las gobernaturas que están en juego una de ellas es el estado de Quintana Roo y es donde se está generando muchísima expectación y es que Roberto Palazuelos este actor que es conocido como el diamante negro está buscando la candidatura a la gobernatura del estado por el PRD y consecuentemente por la alianza va por México este personaje ya se siente gobernador y ha estado sacando en los últimos días varios vídeos donde supuestamente demuestra su calidad humana este personaje que nunca se preocupó realmente por los mexicanos y no solamente ellos sino que dio a conocer su vida de excesos de cómo se paseaba con el recurso de todas y todos los mexicanos con los hijos de los expresidentes de nuestro país escuchemos a Roberto Palazuelos ya sintiéndose el chingoncísimo de Quintana Roo me motiva mucho ayudar a la gente y ver en cada persona un hijo de Dios eso me ayuda mucho he aprendido a ver a Dios en todas las personas el mundo mejoraría muchísimo con amor y con perdón todos tenemos defectos nadie es perfecto pero el amor es el poder más grande del universo es la es la energía más poderosa del universo yo soy mucho de la filosofía de que hay que darle al universo para que el universo te pueda dar a ti si tú al universo le das odio y violencia eso recibirás y al doble pero si pues ahí está familia no más voy a poner este pedacito y es que son muchos los vídeos por ejemplo ya este prácticamente spot de Roberto Palazuelos que sacó el día de ayer también tenemos aquí pues él dando a conocer cómo iban caminando las aguas y es que este día el viernes 7 es la fecha límite para presentar los convenios de coalición para el proceso electoral 2022 y Roberto Palazuelos sigue con la mano levantada para encabezar la candidatura a la gubernatura e hizo un llamado a todos los partidos a los partidos a los partidos al presidente Andrés Manuel a que se unan alrededor de su figura bueno pues en este momento me encuentro en Tulum estamos comenzando el año este viernes de esta semana viernes 7 se vence el plazo para la gran alianza la alianza pan PRD en la que ya sabemos que el PRI no va porque el PRI va solo pero se sube fuerza por México yo quiero mandar un mensaje a los partidos para que busquemos la unión para que nuestro fin común sea que la 4T morena no llegue a la administración para que no tengamos una continuidad de lo mal que está el estado porque todo mundo sabe que el estado está muy mal no pues ahí está no dijo gran cosa nomás digo pues aquí está mi manita levantada y pues obviamente si será tomado en cuenta supuestamente se está preparando una interna entre Palazuelos y la senadora y una senadora del partido Acción Nacional la alianza opositora busca definir cuanto antes su candidato en Quintana Roo en las últimas horas comenzó a ganar fuerza la idea de organizar una encuesta entre la senadora panista Mayuli Latifa y el actor Roberto Palazuelos el mecanismo sería mediante tres sondeos uno encargado por el PAN otro por el PRD y un tercero neutral Latifa es la candidata del gobernador Carlos Joaquín en el CEM Panista alegan que ese proyecto es el vehículo del gobernador para entregar en la elección a la candidata de Morena Mara Lezama con quien tiene una relación estrecha según esta tesis postular a una mujer con bajo nivel de conocimiento es más favorable para el proyecto de la 4T dado que se apuesta a una confusión entre los electores Palazuelos por su parte viene promovido desde el PRD y el PRI en las filas del sol azteca ya se han realizado encuestas para medir el conocimiento del actor en el estado y en las mismas supera el 50% el escenario es complejo para la oposición Lezama es alcaldesa del principal municipio del estado tiene el apoyo del gobernador del partido verde y además la imagen presidencial en Quintana Roo es de las más altas en el país pues ahí está familia también el día de ayer el presidente rompe el silencio sobre Palazuelos y es que se estuvo hablando de que los candidatos pueden utilizar al Tren Maya como bandera política escuchemos que fue lo que dijo el presidente el proyecto del Tren Maya si llegara a ganar este actor Roberto Palazuelos no no y este en esa posibilidad que yo no voy a calificar si es este cercana o remota ya ya el Tren Maya es una obra federal no podría ningún gobierno estatal detenerlo ok o sea puede ser que la usen de bandera política o sea que digan si yo gano voy a detener el Tren Maya pues yo les recomendaría que no lo hicieran porque la gente en Quintana Roo quiere el Tren Maya yo recuerdo fíjense hace como pues ahí está familia lo que dijo el presidente Andrés Manuel luego luego Roberto Palazuelos comenta lo siguiente con relación a las menciones que se hicieron ayer en la mañanera del presidente quiero comentar lo siguiente un periodista en Quintana Roo hizo mención de mi persona muy a la ligera y lo quiero aclarar no estoy en contra de la 4T por el Tren Maya al contrario estoy a favor de las grandes obras que generan empleos pues dejarán una derrama económica importante en beneficio de las y los quintanarroenses quiero enfatizar que me entusiasma mucho el proyecto del nuevo aeropuerto de Tulum porque conectará internacionalmente al mundo maya todos los proyectos del presidente son bienvenidos y seré su aliado en los esfuerzos que haga en beneficio de los habitantes de Quintana Roo mi bandera será la defensa de nuestro estado y mi proyecto que a todas las familias les vaya mejor agradezco al presidente la deferencia de mencionarme como un posible ganador de la próxima elección a gobernador estoy seguro que al alcanzar esta nueva meta en mi vida profesional seremos aliados por el bien de Quintana Roo pues ahí está familia lo que nadie esperaba pues es que toma la pachita le cayó también ya su cachetadón y es que Lidia Cachos podía conocer que Palazuelos tiene nexos con lavado de dinero y desapariciones en Quintana Roo la periodista Lidia Cachos acusó al empresario hotelero Roberto Palazuelos de presuntamente ser parte de la red de lavado de dinero despojos y desapariciones en Tulum gran controversia ha causado el tuit de la periodista quien afirmó que Palazuelos es parte de la red de lavado además de que presuntamente se ha visto envuelto en temas de despojos y desapariciones la decandencia absoluta Palazuelos es parte de la red de lavado de dinero despojos y desapariciones en Tulum el PRD tiene la evidencia si no la conocen les recomiendo mi investigación escribió Cacho en la misma publicación recordó una investigación especial denominada Tulum tierra de ambiciones misma que fue dada a conocer en Aristeguis Noticia en 2015 y esto familia pues obviamente tiene temblando a este Palazuelos que ya también amenazó con supuestamente denunciar a Lidia Cacho pero esta información esta investigación como lo vimos pues tiene desde el 13 de septiembre del 2016 que se publica y pues habla de cómo pues está involucrado el llamado Diamante Negro Diamante Negro perdón con estas hasta desapariciones y con despojos a ejidos ahí de Tulum para que él pues obviamente se hiciera de control y tuviera fuerza construyera sus hoteles hiciera sus negociazos y es que familia pues hay que reconocer que Roberto Palazuelos pues muy conocido por ser empresario o fregón pues no es más que nada es conocido por sus excentricidades sus escándalos y sobre todo pues su programa que pasaron en MTV de donde pues mostraba lo que era la vida de un mi rey y ahí fue donde pues dio a conocer todo este entramaje que en el que participó donde los hijos de los expresidentes pues se lo llevaban a pasear por México a disfrutar de la vida y aquí es donde nos preguntamos pues qué es lo que está pasando en México la decadencia de los partidos políticos que quieren utilizar a estas figuras para poder ganar algunos puntos y muchos de ellos como el PAN el PRI el PRD para hacerle frente a la 4T pero al final tú qué opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente todo en parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!